Adeptomanos, bienvenidos a este tu espacio en donde las expresiones artísticas, culturales, políticas, económicas, de salud y deportivas son a través de tu voz. Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, ¿Dónde más? Solo aquí, en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¡Comenzamos! Adeptomanía Good morning, por la mañana, bienvenidos a Adeptomanía, el recinto de la pluralidad. Programa, programa número cien, mi querido Nain, muy buenos días, ¿Cómo estás? Y llegamos, llegamos al programa número cien, Adeptomanía, cumple dos años al aire. Ya el programa número cien, ya un centenario de programas, que no es fácil, Enrique, y hoy vamos a tener un gran invitado, ya que Adeptomanía es un recinto donde se ve lo artístico, lo cultural, lo político, económico, salud, y entonces guardamos ese momento especial para este momento número cien, que no es fácil, ¿Eh? No es fácil estar invitando, que te cancelan, que te quedan mal, o que luego planeas un invitado un día y resulta que llega otro y el que tenías planeado por un mes, llega hasta dentro de tres meses, entonces creo que iba a ser las anécdotas. Bueno, pues antes de que entremos en materia, mi querido Nain, el día de ayer, la noticia de la semana, como siempre comenzamos el programa con la noticia de la semana, brevemente, porque le vamos a dar todo el programa a nuestro gran invitado el día de hoy, a nuestro padrino el día de hoy, y la noticia de la semana es, México rompe relaciones diplomáticas con el país de Ecuador. Nain, ¿qué te trae esto? Pues es que la guerra ideológica de la que veníamos a hablar en el anterior programa, o sea, realmente todos los países estamos repitiendo de forma cíclica lo que se vivió a principios del siglo XX, con muchos conflictos, o sea, lo de Ecuador es otro síntoma de esta guerra ideológica que se ve a nivel global. Ok, bueno, es un hecho de que Ecuador viola, viola un tratado de Viena al invadir con sus fuerzas militares y policíacas la Embajada de México en Ecuador, no se había dado en la historia, se da, es un hecho muy grave lo que está sucediendo. Por otra parte, la contra podría decir que México está tratando de ocultar a un personaje que está investigado por problemas de Odebrecht, pero eso todavía no se puede asegurar en ese sentido. Lo que es un hecho, ayer Andrés Manuel López Obrador, gobierno de los Estados Unidos mexicanos, en la noche, a través de su cuenta X, dijo rompemos relaciones con Ecuador, cuando en la mañana había dicho que no iba a romper relaciones, pero el hecho que se suscitó le lleva a poner sobre la mesa esto. ¿Qué va a suceder más adelante? Lo vamos a platicar. Bueno, el día de hoy estamos muy, muy, muy contentos. Vamos a darle las gracias, le vamos a dar las gracias a mi operador en cabina, a mi querido Benja. ¿Cómo estás Benja hoy el día? ¿Bien? Sí, como siempre. Le voy a pedir por favor a Naín que me tome un poquito de video, por favor. Y es que el día de hoy le quiero mandar una felicitación a uno de mis patrocinadores, a uno de mis patrocinadores, hoy cumpleaños que anda de vacaciones en el bello estado de Chiapas, al ingeniero Israel Rodríguez, salón de fiestas ocasión, ingeniero, que tengas un excelente cumpleaños en compañía de tus hijas. Gracias. Ok, pues vámonos, vámonos mi querido Naín y vamos a presentar, vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él nació un 18 de abril de 1987, próximo a cumplir su cumpleaños en la ciudad de Puebla, originario de la ciudad de Puebla. Bueno, ha participado en diferentes, no hombre, tiene un currículum impresionante, impresionante, pero obviamente ha participado más en su natal Puebla, Tlaxcala, otros estados de la república, ha trascendido también ha estado en el extranjero y algo que me gusta mucho y que lo vamos a leer aquí abajito, dice así, él actualmente está presentando su nuevo álbum discográfico, Charmón Souvenir, de áreas de ópera en el transcurso de 2019. Algunos de los compositores que ya interpretó son, él interpreta a Verdi, a Puccini, a Warner, a Bicet, a Gélebi, Donizetti y León Cavallo. Él estudió canto, música coral y piano con la maestra Rosa de la Garza Escobedo en la ciudad de Puebla, solfeo, piano y música coral en el Conservatorio de Música del Estado de Puebla, estudios en el Instituto Superior de México del Estado de Veracruz, el INSMEB, diplomado en canto y arte dramático, clases particulares con el maestro Bastian Sáez, coach vocal, cantante, pianista, director de coro y compositor, Academia Europea de Arte Musical en la ciudad de Puebla. Con un gran, con un gran aplauso, nuestro padrino de los 100 programas, el tenor, el orgullo de tenor mexicano, el maestro Gabriel Senderos Pracamonte. Maestro, qué orgullo tenerlo en Adeptomanía. Gracias Enrique, gracias Naim, gracias Benja, agradezco mucho la invitación que me… que tienen esta diferencia hacia mí, hacia mi persona, hacia mi profesión. la verdad es que el que te hagan una invitación es algo, no quiero decir alegría, sino gozoso. Gozoso. Gozoso, sí. No cualquiera tiene la dicha de poder participar en un programa y que te busquen para que puedas tú participar dentro y sobre todo con el honor de ser padrino de un gran programa, ¿sabes? Este, con extraordinarias personas que me… Gracias Maestro. Que me defieren tanta amistad, ¿sabes? Bueno, y agradezco mucho que la presentación que tienes hacia lo que soy, ¿no? Maestro, un currículum impresionante, lo platicábamos fuera de micrófonos el día de ayer Naim, este, la verdad es que este tenor, este orgullo de tenor mexicano, la interpretación, la fuerza que tiene, lo podemos encontrar, sus trabajos los podemos encontrar en YouTube, búsquenlo, googleenlo en YouTube, lo van a encontrar, pero trae una formación increíble, 20 años Maestro, ya casi a cumplir, 24 años de carrera, más o menos. Sí, yo debuté en el teatro de la ciudad de Puebla, en el teatro principal, a los 13 años. ¡Guau! Pero bueno, obviamente sí seguí, pero hubo una etapa en la que mi maestro me dijo, este, pues hay que parar la voz y no regresé hasta los 19, la verdad. Pararla porque obviamente cambia la voz, ¿verdad? Es correcto, o sea, tenía que esperarlo y no trabajarla. Claro. Había que dejar que la voz madurara, o sea, hiciera este, el cambio hormonal que tenemos todos los humanos. Ok. ¿Sí? Ok. Claro, obviamente me hizo un estudio a los 17 años, 4 años después, y me dijo, eres un tenor. Obviamente a mí, poca sapiencia a los 17, ¿qué te va a importar ser un tenor, verdad? Sí, claro, claro, claro. Todavía no, a esa edad todavía no comprendemos lo que mi voz me puede entregar a lo largo de mi vida. Es correcto. Teniendo esa tesitura. Teniendo esa tesitura y regresé a los 19. Ok. Regresé a los 19 y empecé ya mi carrera como tal, ¿sí? Adelante, Naín. Pues aquí estábamos buscándote en redes sociales, y sí se ve que tienes… ¡Ah! Aquí lo probamos, seguimos la recomendación de aquí del buen locutor Roscárcega, y fíjate, ¿no? Estos retos, ¿no? De ser un tenor, ¿no? A veces la sociedad dice, no te dediques a eso, no te voy a dejar de comer, pero fíjate, a veces es menospreciado este tipo de carreras artísticas, ¿no? Como el baile, la declamación oratoria, la ópera, y casi casi te dicen, no, pues te vas a morir de hambre, ¿no? Y aquí sería interesante que nos platiques estos retos que has tenido, ¿no? En tu vida profesional, en tu vida social, porque realmente México es un país donde todo, te dicen, anímate a hacerlo, pero ya cuando te animas, ya te ponen el pie, te empiezan a decir, no, mejor no te dediques, como que hasta parece que la gente cambia, ¿no? Pero luego te echan porras, no, vamos, tú puedes, ya cuando estás en el camino, hasta te desaniman. No solo es eso, ¿eh? También va pasando la vida y te das cuenta que tristemente México no te ofrece nada para ser artista. Es muy complicado, ¿verdad? Es muy complicado. Ser artista en México es muy complicado. Es muy complicado, de verdad. Mucho, pero bueno, yo creo que lo más complicado es uno mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo si quieres salir adelante, sales adelante. Claro, 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 claro. Siempre vamos a anteponer para los proyectos el corazón. El corazón es lo que nos permite llevar a cabo nuestros proyectos. Es correcto. Y seguir haciendo, o sea, por ejemplo, cuando empecé a hacer por mi cuenta conciertos, claro, traes toda esa emoción de hacer los conciertos, pero va pasando el tiempo y te vas cansando de hacerlos tú mismo, ¿no? Entonces, cuando colaboras con alguien más, te cansas también. Claro. O sea, yo no estoy diciendo que no sea que te regocije el cantar, sino vas viendo el público y el público es poco. Este, es eso con algo que batallamos los artistas en México, ¿eh? Ok. Sí. Por eso, y todo el mundo te dice, vete a Europa. Como si fuera fácil, ¿no? Como si fuera fácil, ¿sí? Pues nomás vete a Europa, ¿eh? Sí, ¿de qué voy a vivir en Europa, no? Cuando la vida es mucho más cara que aquí en México, ¿no? No, pero cañón, ¿no? Sí. Pero bueno, mira, son retos que uno, bueno, yo quiero hablar por mí, ¿no? Son retos que yo he ido afrontando, he ido superando y sigo cantando y sigo haciendo y sigo, pues, produciendo en pocas palabras, ¿sí? Ahorita he parado un poco, traigo, vengo, vengo como medio, espérense tantito. Un stand-by. Un stand-by, sí, sí, la verdad es que paré. Y me estoy acoplando a la Ciudad de México también. Es como, a ver, espérense, un momento. Aunque Puebla ha crecido bastante, yo quiero suponer que no es lo mismo vivir en una metrópoli como la Ciudad de México, ¿no? No, nada que ver, nada que ver, no, absolutamente nada. No te voy a decir que no extraño a Puebla, porque claro que extraño a Puebla, pero la verdad, este, el cambio que yo he tenido ha sido para mejor, ¿sabes? Estoy muy contento en la Ciudad de México. Qué bueno, maestro, qué bueno. Sí. Vamos a hacer un paréntesis, maestro. Morgan Liss, tratamiento capellán intensivo a base de queratina, ventas al 551949600. Hombres que nos teñimos el cabello, podemos utilizar Morgan Liss, mi querido Nain. Y te tengo una buena noticia, Alberto está mejor de salud a nuestro patrocinador. Me da mucho gusto haber platicado con él hace unos días. Gaenza Profesional, venta, armado y reparación en todo tipo de cables. Gaenza Profesional, www.electronicagaenza.com. Estamos ubicados en dos lugares, en República de El Salvador y en República de Uruguay. Tenemos tres locales en esas dos sedes. En la Ciudad de México, todo lo que necesites para cables de audio y video con Rafita Gaenza, que lo tuvimos hace unos días en una convivencia. Rafita, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y por ser patrocinador de Adeptomanía. Muchísimas gracias, maestro. Continuamos. Maestro. Perdón, y continuando con esa… que la gente te alienta o te… Sí, hay mucha gente que te alienta. Sí, sí lo hay. Y hay otra gente que te pone el pie, ¿sí? Que te dicen, no. Pero en este caso, yo quiero hablar de mis padres, ¿sabes? De mis padres fueron los que de verdad hoy reconozco la labor de su rol como padre, la labor que han tenido hacia mí como hijo. De no solo alentarme, sino de aceptar lo que yo había decidido. Digo, hay otras personas que sufren eso, ¿no? Con la profesión. Que dicen, no, 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 tú no. Tú vas a ser tal. Les dicen los padres. Muchas veces nos topamos con ciertas familias en donde si el padre es médico, el hijo tiene que ser médico. Médico, claro. Ingeniero, ingeniero, maestro, maestro, ¿sí? Pero cuando tenemos un talento en casa, maestro, un talento artístico, es difícil encontrar de veras en serio unos padres que puedan comprender. Porque lo primero que me va a decir mi padre es… ¿Y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Ajá. En realidad quieres hacer eso porque no te veo mucho futuro, ¿eh? No te veo mucho futuro. Es muy complicado en México. Pero si tú, maestro, si tuvo la oportunidad de tener unos padres que lo apoyaron, por eso, por eso usted está aquí. Sí, es correcto. Sí, porque ellos entendieron bien que la misión de usted era regalarnos su voz. Sí. Esa es su misión en este mundo. Es correcto. Y la verdad, este, cuando viajé a Brasil, conocí a otra persona que me dijo, es que tú naciste para esto, en Brasil, ¿no? Es que no debes deprivar a la gente de tu voz. De verdad, hay gente que de verdad reconoce mi trabajo, ¿sabes? Reconoce lo que yo he trabajado con la voz. Fíjate, Ilaín, te voy a hacer un comentario. Conozco al maestro Gabriel desde hace unos eventos atrás aquí en nuestra empresa en Promosterio. Y he tenido la oportunidad de cruzar siempre palabra con él, saludarnos. Y luego, luego, salud, salud con cafecito. Salud con cafecito. He tenido la oportunidad de cruzar con él saludos en eventos, en eventos diferentes. Y el maestro siempre nos ha dejado un kilo y más de humildad. Y eso es difícil encontrarlo, posiblemente, en un área donde el maestro sabe que es complicado, ¿no? Bastante. Sí. O sea, porque cuando hablamos de artistas y hablamos de este tipo de tesituras, de tenores, de barítonos, muchos de ellos, o a lo mejor, sí tuvieron el apoyo económico de sus familias, porque muchos de ellos, si lo llegan a tener, y eso les lleva a tener un nivel, Naín, diferente, ¿sí? Entonces, cuando aterrizamos y estamos en el público, sí te saluda, ¿no? Pero tú sientes que no es lo mismo. Y con el maestro Gabriel Sendero, la verdad es que es increíble cómo me saluda. O sea, tenemos poco de conocernos y me saluda como si fuéramos superamigos, ¿no? Hola, Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Entonces, esa humildad, maestro, yo quiero suponer, maestro, que usted me la plasma siempre en una interpretación. ¿Por qué? Porque usted lo lleva. Porque al ver su currículum, Naín, al ver el currículum del maestro, me doy cuenta de que aquí hay mucha participación en la iglesia. O sea, vienen muchas participaciones en iglesia. Quiero suponer que hay esto de la iglesia, posiblemente catolicismo, no sé cuál sea su religión. Vengo de una religión católica, mis padres son católicos. Y luego Puebla, cerca de Zolula. Y muchos. Y muchos. Y muchos. Muchos y muchos. Mira, agradezco mucho el comentario que tienes, pero tengo que decir, no, no, también tengo mis momentos de... No lo creo, maestro. No, sí, 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 también tengo mis momentos de que veo cierta gente y es... No, güey, tú no, no. No, pero lo que pasa es que si hay gente que... Por la mala vibra, por la mala vibra que emiten ellos, sí. Pero sí, no, no, mira, yo siempre me repito, yo soy un ser humano, ¿sabes? Un ser humano que vive, que siente que la riega también. También, pues sí, soy un ser humano, ¿no? O sea, con ciertas habilidades como la voz, pero... Pues no dejo de ser humano, de ser ser humano. Y yo tengo el lema de decir... Este... No me gustaría que me hicieran ciertas cosas, ¿sabes? Entonces yo no las hago. Claro. Claro, claro, claro. Yo no las hago. No, no es que sea yo muy religioso, la verdad. Pero, pues sí, volteo y digo, no, pues no tengo por qué portarme de cierta forma con gente que no me ha hecho nada. Ok. ¿No? Es que es parte de esta vida, ¿no? Tenemos que aprender a que para crecer primero tenemos que valorar lo que tenemos al lado. Ser humildes es súper importante para poder lograr los objetivos, Naim. Es súper importante para lograr los objetivos. Ya después, cuando te llegue el éxito como llega, ya después tienes que tomar ciertas decisiones. Tienes que ver quién te puede acompañar en la carrera y quién no. Porque también esa parte es importante. Sí, pero por supuesto. Sí. Y mira, te voy a decir, el éxito lo tenemos erróneo. El éxito no es ser un plácido domingo. El éxito es personal. Claro. Su sello. El éxito. Cada quien tiene su propio éxito. Claro. Del tamaño que lo quieran ver o sin tamaño. Porque si nos ponemos ciertos parámetros, entonces a lo mejor puede llegar la frustración, ¿no? Por supuesto. Porque si no vives toda una temporada frustrado en que porque yo no soy… Oye, me estaba pasando un meme que platico con mi mamá, que le dice un papalote a un globo. ¿Por qué yo no puedo llegar tan alto? Porque volamos de manera diferente. Diferente. Sí, claro. Por supuesto. Sí. O sea, y no estar, digamos, en esta comparación que hice, ¿sabes? No estar con esa idea. Cada quien vuela de manera diferente. Cada quien es un ser humano diferente, con una vida diferente. Y vivimos comparando. ¿Quién es el mejor tenor? ¿Por qué quién es el mejor tenor si todas las voces son diferentes? ¿Cómo puedes comparar? Si fuéramos todas las voces iguales, compara a ver quién es el mejor. Pero todas las voces somos diferentes. Claro. Claro, claro, claro. Maestro, ¿le parece si empezamos a preparar un pequeño tema? Sí. ¿Sí? ¿Podemos? Por ahí me dices la dinámica, mi querido. ¿Lo vamos a oír aquí en audífonos? ¿Sí lo oímos? Sí. ¿Cuál vamos a oír? Bueno, voy a interpretar dos, ¿vale? Vale. Una en italiano. Ajá. Sí. Este... Que se llama E la sólita historia del pastore, que es un área de la ópera La Arlesiana. La Arlesiana. La Arlesiana es apóstrofe... Este... Perdóname, artículo apóstrofe y Arlesiana. Arlesiana viene de la palabra Arles, que viene de un pueblo Arles en Francia. Ok. Entonces, el artículo, la Arlesiana, pero los italianos lo juntan, la Arlesiana. Perfecto. Bueno, entonces, me permiten un segundo, Salón de Fiestas Ocasión, en Cinecatepec, Estado de México, a tres kilómetros de la UEM, en la ciudad de Toluca, paquetes de tres mil quinientos para cien personas, Salón de Fiestas Ocasión, tu mejor opción, con el ingeniero Rodríguez, siete veintidós, dos sesenta y uno, sesenta y uno, cincuenta, presentan con gran orgullo a nuestro tenor mexicano, Gabriel Senderos, Bracamonte, venga mi querido, venga, venga, Benjamín, por favor. Si nos acompañas, maestro, el micrófono todo suyo. Gracias. En la sólita historia del pastor. El pobre ragazzo vuelve a racontarla, el pobre ragazzo vuelve a racontarla, el pobre ragazzo Música La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 La Iglesias La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 El Último que traje tres ¿Sí? Tres discos para regalar en tu programa Ah, muchas gracias maestro Muchas gracias ¿Cómo se llama? Y ese es el último que hice Que son también puras áreas de ópera ¿Puras áreas de ópera? Y hay otro que también grabé Pero ese tiene mucho tiempo más atrás Que ese tampoco lo tengo Ah, bueno Y también grabé en pandemia Este Canté Granada Ese lo encuentras en Spotify Que son dos Pero esas son algunas canciones Que grabé en pandemia ¿Sí? Que están en Spotify Junto con el otro El de El de Granada Es el que veo en Spotify Es el que oigo en Spotify Ajá Es correcto Esas son Que grabé en pandemia Ok Maestro Durante toda esta trayectoria Comienza usted Como nos dice Desde muy pequeño Desde muy pequeño Va creciendo Hay que detener la voz Hay que Hay que madurarla Hay que seguir estudiando El canto Nunca se termina de estudiar Nunca se termina de estudiar Porque siempre salen vicios nuevos Sí Salen vicios nuevos Salen vicios nuevos Es correcto Sí Siempre se tiene que estar estudiando Maestro En todos estos autores Que usted ha interpretado ¿Cuál es el que más ha disfrutado? ¿Quién es el que más disfruta? El Verdi 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 es como ¿Cómo explicarlo? Verdi es como Yo podría decirlo A lo mejor erróneo Pero es como marcial Como grandioso Glorioso Ok Hay que escuchar Por ejemplo El coro de Va pensiero Ajá Y dices Wow Y luego las áreas Con Verdi Son Siempre Siempre tiene Verdi siempre tiene Te da Tres compases Antes de empezar Siempre como que te prepara Ok Es como si Fuera muy alegre Como muy Lo prepara uno Para algo grandioso Sí Siempre Ok No No sé Por ejemplo Está la La dona móvil ¿No? Sí Y Verdi Tiene siempre Un Como un sello Distintivo Y eso uno Lo va viendo Conforme uno Va Cantando Con los Con los Este Pues Con los Compositores ¿No? Puccini Es muy diferente Puccini Es verismo Completamente Este Pero lo que tiene Puccini Es que te va cambiando De Más bien dicho De ritmos ¿No? De repente Te pone Te va cambiando De compases O sea De repente De repente Son cuatro cuartos Y de repente Son Dos cuartos O tres cuartos O sea Siempre Va en un Vaivén Puccini Es Es muy diferente Pero los Y también Alguna vez Canté Wagner Canté De la ópera Lo en Green Ok Infernem Land Infernem Land También Wagner Es muy diferente A la hora De componer Fuerte Wagner Fuerte Fuerte ¿Verdad? Sí Temperamental Demasiado Y luego Empieza Que empieza Suavecito Suavecito Y de repente Saca todo Pam ¿No? Eso es Wagner Y de repente Se vuelve a callar ¿No? O sea Guau Fíjate La manera Estaba leyendo Este artículo La genética No juega a favor De Beethoven ¿No? Y en este artículo Lo puedes buscar Hablaba como cierta Cuestión genética También influye En el talento De los músicos ¿No? Tú que llegas Opinantes Ok Fíjate Lo que dice el artículo Aunque puede parecer Impensable Beethoven Tenía una predisposición Bastante baja A nivel genético Para la sincronización De ritmos Algo que podría Parecer impensable Ya que Él es el autor De auténticos signos Que ha perturbado En la eternidad Aquí la gran duda Sería Aquí tú podrías decir Que sería el talento La constancia Cuando se dedica Esta parte De la música Mira No solo es en la música Es lo que quieres lograr Es la constancia Es la dedicación Es la disciplina Que es con lo que más Batalla el ser humano Con la disciplina Si tienes genética Como por ejemplo La voz ¿No? La forma de componer Pero ¿Cuánto te exiges? O sea Todo se basa En la disciplina Y eso que La forma de componer Claro Te va dejando Beethoven Compone Como compone Porque nunca Lo dejó Y cada etapa De su vida Piensa diferente Y compone Diferente ¿Me explicó? Sí Trae la genética Pero Él se fue Moldeando A través del tiempo Y es que te vas Moldeando Ok, ok A lo que te dediques Te vas Moldeando Y tú Puedes Compartir Cómo te Fieres Todo moldeando Desde que Empezaste Los Trece Luego Cuando Fue esta Parte De pruebas Y luego Y luego Empezas Tus retos Ya Más Adulto Ok Veinte años No es fácil Decirlo Se dicen fácil Pero yo Imaginar Tan solo En un año Hay muchos Cambios Y hasta en ese año Puedes decir No, pues ya lo mejor Bueno, yo no me dedico a eso Me dedico a otra cosa Yo también veo esa parte ¿Tú crees que no me pasó Varias veces Por la mente eso? Sí cuesta Sí cuesta Mantenerte en algo En algo así Sí cuesta Mira Lo primero que tienes Es el amor Por la música El amor Por sentir O transmitir Porque Es una droga Claro El cantar es una droga O sea Yo canto Para mí mismo En la regadera Me pongo a cantar esta Pero en la regadera Para mí Para disfrutarlo Sí Mientras me baño ¿Sabes? Entonces Pero Te vas moldeando Bajo las decisiones Bajo lo que se te va Presentando Bajo ¿Quién va llegando A tu vida? Bajo las oportunidades Que 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 obtienes O te llegan Porque no No nada más Es que tú las busques Es que hay Oportunidades Que simplemente Llegan Claro 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 Que dices Ay mira Me llegó Sí te creo Así llegué Así me llegó Así Llegó Y Te tienes que ir Moldeando A través A través De los retos Que te pone La vida O te pones Tú Claro Que 50 y 50 La vida te puede moldear Y tú puedes Sabes que hay que Intentarle Hay gente que puede Tener todo Y dicen No gracias Por supuesto Y no todo En la vida Es dinero Vamos a ir Una segunda Interpretación ¿Ah ya? Sí Sí podemos Sí podemos Mi querido Ven ya Podemos preparar La segunda Interpretación Ya estamos a 10-12 minutos De terminar el programa Se nos fue de volada Pero no queremos Dejar ir al maestro Gabriel Senderos Bracamonte Sin otra Interpretación Tú nos dices Querido Ven ya ¿Sí? ¿Vale? Venga Y esta es Maestro No puede ser No puede ser De la zarzuela La tabernera del puerto Perfecto Perfecto No puede ser Esa mujer Es buena No puede ser Una mujer Malvada Con su mirar Con una luz singular He visto que Esa mujer Es una desventurada No puede ser Una vulgar sirena Que envenenó Las horas de mi vida No puede ser Porque la vi Rezar Porque la vi Querer Porque la vi Llorar Los ojos que lloran No saben mentir Las malas mujeres Lo miran así Temblando en sus ojos Dos lágrimas vi Y a mí Y a mí Me ilusionan Que tiemblen por mí Que tiemblen por mí Viva luz de mi ilusión Viva luz de mi ilusión Porque no sé Porque no sé Vivir Vivir Gracias ¿Qué podemos esperar Si nos canta usted En la noche? Me sentí como Esos emperadores europeos Pero el tema De esta zarzuela ¿Cuántos de nosotros Hemos creído En una mujer Que sabemos Que el pasado No nos conviene Pero estamos ahí ¿No? Y nos negamos Nos negamos A creer que sea De esa manera ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que hayan pasado Esa etapa? No, ¿verdad? Así tengas mi edad Y alguna vez Vamos a caer así Nunca dejamos De aprender Nunca dejamos De aprender Hasta en la música Esos mensajes Todavía llegan Todavía llegan A la actualidad O sea Pareciera que Son antiguos ¿No? Pero eso Todavía sigue llegando O sea Nos sigue golpeando Porque seguimos Cometiendo las mismas Perdón Las mismas estupidezas Cuando empezó el programa Estabas diciendo De algo muy cierto Estamos repitiendo Lo que hace 100 años Pasó Claro Es que no necesitas No necesitas No necesitamos La tecnología O las redes sociales Para repetir Lo que está Lo que estábamos Haciendo hace 100 años O hace 200 Nos seguimos peleando Nos seguimos discutiendo Nos seguimos traicionando Y la gente se sigue Te sigue clavando El puñal por la espalda La espalda Si te dicen Soy tu amigo Pero a la hora de la hora Te traicionan Por eso recomiendo En filosofía El dilema del erizo De Arthur Schopenhauer Él habla de eso Compártenosla por favor O sea En el dilema del erizo Él habla De que los erizos Van a buscar Este En invierno Pues el calor ¿No? O sea Si se alejan mucho Saben que mueren Por el frío Pero si se acercan mucho Saben que se pican Y a partir de eso Él explica eso Lo que acabas de razonar O sea ¿Por qué el ser humano Busca esa compañía En el amor? ¿No? ¿Por qué buscamos ese amor? Pero a la Y ya después ¿Por qué nos picamos? O sea ¿Por qué nos lastimamos? Él es considerado Como el padre Del pesimismo filosófico Fue enemigo de Hegel O sea Lo odiaba Pero Y si te das cuenta Todo eso Habla de cómo El ser humano O sea Llega ¿Por qué traicionarnos? O sea Yo por ejemplo Por eso me he clavado Con este filósofo ¿Por qué explicas esa parte? O sea ¿Por qué seguimos repitiendo Y repitiendo Los mismos patrones? Ajá ¿Y él define ¿Sabes por qué? ¿Por qué repetimos Los mismos patrones? ¿Por qué? Bueno Repetimos los mismos patrones Creo yo suponer Porque siempre tenemos En nuestra mente Algo fijo Que queremos Creo que No podemos entender Que todos somos individuales Como usted lo dijo En algún momento Y siempre queremos Buscar algo Y estamos pensando Que esa persona No lo va a dar Y no lo va a dar Y no lo va a dar Y así sea Una u otra persona Siempre estoy buscando Lo mismo Y a lo mejor Por eso cometo El error Creo yo Pensar así Pero también cometemos Mismos patrones Porque Nuestra educación No es educación No es educación Nada más Nos educan Para trabajar Ajá ¿Sí? Para Sobresalir adelante Sí Sobresalir Y que no salir adelante A sobrevivir Sí Nada más Pero a sobrevivir No hablo de dinero A sobrevivir aquí Sí Pero no No nos han Mira Te voy a decir algo Que dice Perdón Que lo toque yo Andrés Manuel López Obrador ¿Sí? Perdón que lo toque yo Pero han quitado El civismo De las escuelas Y entonces Todo el mundo se molesta Porque ¿Cómo va a regresar Carajo Era parte fundamental Era parte fundamental Óyeme ¿Cómo quieres repetir? Dejarte repetir patrones Si en una sociedad No la sanas Claro Dime N cantidad de gente afuera Que ocultamos Porque yo también puedo decir Ocultamos dolores Pasados Sí ¿Y cómo los demostramos? Con traiciones Con golpes bajos No No hemos No somos una sociedad No digo nada más México A nivel mundial Que no Nos dedicamos a sanar Aquí Ok Vamos a mencionar Nuestros últimos dos patrocinadores Estamos ya a punto De terminar el programa Las mejores donas De la Ciudad de México Le vamos a invitar un día Vamos a ir a comer Maestro Mamá Donas Con nuestra patrocinadora Dianita Cabrera Siete sabores inigualables Materia prima de primera Y lo mejor Horneadas jamás Pasadas por casos de aceite Que solo dañan tu salud Estamos ubicados En la calle de oficio 256 Colonia 20 de noviembre Pedidos al 5590 96 0372 En redes sociales Mamá Donas Arroba Mamá Donas 3000 Y Donas con amor 87 Arroba Gmail Punto com Terapeuta Especialista En terapia Física La señora Tania Moedano Nos está esperando En el 50 20 45 51 70 Muchísimas gracias A nuestros patrocinadores Porque Adeptomanía Está cumpliendo 100 programas Dos años al aire Mi querido Naim Darte las gracias Vamos a terminar Maestro Vamos a terminar Con esto que no quería Pasar por alto Dentro de todo Su currículo Maestro Carmina Burana Para mí ha significado Carmina Burana Una de las óperas Más emblemáticas Que yo puedo tener Posiblemente Mi corto conocimiento Sobre el tema Operístico Pero Carmina Burana A mí me Me ha conmovido Mucho Y usted ha participado Como solista En la obra De Carmina Burana Rápidamente Platíquenos Esa experiencia Bueno Carmina Burana Es un Conjunto De Diferentes textos Bíblicos Sí Sí Como tal Como una ópera No es No lo es Es más como un oratorio Sí Y no significa nada No, no, no No, no Sino que me refiero Que no sigue una trama Sí No que no signifique Sino No lleva una secuencia No lleva una secuencia ¿Sabes? Sino que la pusieron así Para que fuera secuencia Y luego se repite La primera La repiten al final Por eso Por eso termina De forma Estruendosa ¿Sabes? Pomposa Pomposa Algo Que tú lo escuchas Y dices Guau Sí Sí, de hecho Es lo que nos impacta Cuando No sé si has tenido La oportunidad De un día Yo tuve la oportunidad De verla en el Auditorio Nacional Carmina Burana Y salí yo Llorando Yo salí llorando Salí llorando Yo salí llorando De ahí del auditorio Sale uno así Y hay otra Que no encuentro ahorita Dentro de su currículo Maestro Hay una donde usted Participa con un personaje De un payaso Acabamos de presentar En Puebla Paliachi 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 Sí Yo junto con otros Amigos cantantes Presentamos la ópera En Puebla A principios de octubre Se está viendo Quererla volver a repetir Pero bueno Entre los trabajos Invítenos Cuando vaya Usted invítenos Y nos vamos Sí Paliachi Paliachi Sí Pero esa no fue mi Mi banner Ajá Sí Su flyer Mi flyer Sí Sí es diferente el banner Al flyer Sí Cierto Este Pero Fue una obra Que En la que participamos todos Porque No quiero decir que nada más Yo participé Y yo le hice No No Porque No es algo fácil De De hacerlo Y luego junta a todos Con horarios Con ¿Sabes? Claro Entonces la La cantamos Dos veces Tuvo Bastante éxito Este Yo creo que faltó un poco más de publicidad Como para poderla repetir otras dos veces Pero queremos volverla a repetir Yo también ya hice Tosca con los mismos Ok En el 2019 A finales del 2019 Sí, claro A finales del 2019 Y en el 2020 fue la pandemia O sea Ya teníamos fechas Para volver a presentar Tosca En Puebla Para volverla a presentar Cinco veces más Wow Y todo se vino abajo Todo El Entonces El año pasado A principios de año Yo los junté Y dije Vamos a volver a hacer Tosca Y Salió de De la soprano Mónica Cobarrubias Oye Y si hacemos otra Dije Pues está bien ¿Cuál? Y entre todos Se votó por payasos Ok Y entonces Claro Le dimos Tres meses de estudio Claro Tres meses de estudio Más O sea Junto con Escena O sea Pasos de escena Y todo La actuación No creas que la actuación Es como si fuera yo un actor De No De Sí Es más teatral Sí Dramático Es dramático el asunto Los payasos y la ópera Siempre han tenido Esa convergencia Esa convergencia Sí Sí Y bueno Pues Se consiguió la orquesta Se tocó con orquesta Y Ahí tengo una interpretación Digo Si Si quieres Creo que está en TikTok Mi video de payasos Ok Lo buscamos Y si no Está Debe de estar en Este En el Facebook En el Facebook Yo te lo mando si quieres Va Me la Sí Pues estamos a punto ya De cerrar el programa Benjamín Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por nuestro operador El día de hoy Naín Darte las gracias 100 programas Ha sido partícipe En los últimos programas En los últimos meses Vamos por 50 programas más Para cumplir 3 años En Promoestéreo Y darle las gracias A este señorón A este señorón Que tengo aquí a mi izquierda Gracias El maestro El tenor El orgullo mexicano Gabriel Sendero Es Bracamonte Muchísimas gracias Maestro Por ser hoy El invitado Número 100 De Adeptomanía Muchas gracias Por haberme invitado De verdad Estoy muy 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 contento Un invitado Te agradezco Un invitado De lujo Sí Invitadaso De lujo Diríamos Yo quiero agradecer A las dos partes Tanto al buen tenor Y al buen profe Descárcega Porque las dos partes Pues muestran Desde su trinchera Que a pesar De los casos Que estamos viviendo Si se puede hacer Su sueño en realidad La verdad Él inició un proyecto Así de la nada Estarle macheteando Pues no cualquiera Decirle al público Rápidamente Antes de irnos Trabajamos normalmente Maestro Diez horas de preproducción Por programa Para un programa De cincuenta minutos Son diez horas De preproducción Sí, claro Buscando invitados El tema Estudiar Todo lo que tenemos Que hacer Entonces Somos de los Productores Que más ahínco Y dedicación Le ponemos al programa De la vida escuela Yo quiero darles Las gracias A todos nuestros Radioescuchas Reproduzcanos en sus Móviles En sus computadoras Estamos aquí Nos vemos dentro De ocho días Yo soy Enrique Escárcega Y de veras Es un placer Trabajar para todos Ustedes Gracias Gracias Espéranos la próxima Semana Escúchanos por Promo Estéreo Donde la estrella Eres tú Y de veras Trabajar para todos Gracias.